¡Vamos a bailar! ¡Escúchalo, báilalo! ¡Gózalo! ¡Disfrútalo! ¡Suéltalo! ¡Cum, cum, cum, cumbia! Y es que hay buenos bailadores, vamos a abrir la rueda grandota, que se vea bien grandota. Bueno, tienes que echar un buen rechazo, papi. ¡Vamos a bailar! ¡Escúchalo! ¡Suéltalo, famoso! ¡Escúchalo, cencerro! ¡Escúchalo, cencerro! ¡Escúchalo, cencerro, famoso! ¡Samión la rueda! ¡Vuelo de baile! ¡Duelo de baile! ¡El más poderoso! ¡Que se levante el polvo poderoso, Gil! ¡Dice! ¡Que lloran la acordeón! ¡Que lloran la acordeón! ¡Sambrosos! ¡Ya llegaron los chemos! ¡Tiernos del barrio Chemos! ¡Saliste, Guiloyota! ¡Tapo, Vicky! ¡El pato, el chiquillo y el sapo! ¡Andy Romero y los chaparritos de los ojillos bonitos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suéltalo! ¡Vamos a ver! 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 Míralo además, hermano Lozano, toda la banda de la Volkswagen, Armani y Alain y Alain, en la troncilla, dice Banda mami flori de Jackson, banda mami flori, sal a la maya flori, dice Esa noche de casa chica, el carrito se está seleccionado, meniza la pelina sin amor, Hidalgo Peque y Vanidosa, famoso Ese goli loco, fototexis del sabor, sabroso, miren como la baila mi rojita Y el poderosísimo de Chamaco Azul, el más poderoso, sabroso, el agua Y en Dios soy un, yudos de Momoxpa, linchas de las que la siguen Banda perra, rindo el agua Suéltalo Ahora muere el cencerro Miren el cencerro, pollozo Ahí El más poderoso Escucha ese cerro Wiltshire y Javis Sus peces Andy y Pablito Toda la banda detrás de la encinco Dice Javi Y Zamora Marillones Escucha la cordón Sabrosos Pero sacan a bailar Flory El Flory de Shox Y mi hermosa camina Bueno, Daryl Y C Un saludo especial Para el Cheche Llegaron los saludos especiales para ustedes Saludos Mi Chilita Solidero Baila Ligia Peña 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 Baila Ligia Peña